En el hospital pediátrico estamos acá, precisamente mostrando lo que está ocurriendo en esta hermosa jornada donde se reinaugura el patio de las mil sonrisas. Este espacio creado para que los chicos, recreado, para que los chicos puedan cuando vienen al hospital tener un lugar donde divertirse, pasarla bien, más allá de lo que vengan a hacer al hospital. Y acá se están desarrollando un montón de juegos, hay animadores, hay chicos que se han disfrazado para entretener a los chicos, pero además la estrella de la mañana ha sido una carrera de cross country que se hizo acá con chicos de distintas edades. A ver, me voy a acercar, saíme Gaby, a ver, te noto cansado, ¿cómo te llamas? Agustín Rico, a ver. Bueno, estás cansado veo porque acabas de correr la carrera. Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Mortal. ¿Sí? ¿Sabiste primero? Sí. Esto sería una medalla que premia el esfuerzo de haberte esforzado. Sí. Sí. ¿Y te gusta la plaza, cómo quedó, está linda? Sí, de ver tu modo mortal. ¿Sí? Sí. Bueno, Agustín, te dejamos ahí descansando. ¡Chau! Recupérase, amigo. Bueno, uno de los tantos chicos que la está pasando bien y que están disfrutando de este espacio, que para ponerlo en valor nuevamente requirió del esfuerzo de mucha gente y un esfuerzo colectivo y son los esfuerzos que valen la pena porque después son muchos los que se comprometen para mantener estos espacios porque son de uso intensivo. Bueno, estoy con Miguel Monjiano, que es integrante de la Fundación Pone Tu Máximo y que tuvo mucho que ver con esto. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Buen día, contento con esta actividad que desarrollamos hoy con todos los chicos del hospital y con todos los vecinos de la zona. Bueno, contanos qué hicieron acá, qué intervención llevaron adelante. Bueno, accionamos sobre todos los murales, hemos hecho mosaiquismo, hemos puesto en valor todos los juegos que existen en este momento, o sea, de pintura hasta arreglo. Le hemos puesto arena a todos los juegos para que los chicos no se golpeen. También, prácticamente, la gente del hospital colaboró con nosotros desde un punto de vista administrativo para que podamos desarrollar todas las tareas y bueno, el resultado está aquí presente con la comunidad. Hemos colaboración más transformación, ese es nuestro lema y yo creo que es hora de que lo tengamos en mente todos y lo practiquemos. Lo importante es que acá va a haber chicos que se van a comprometer en el mantenimiento de este espacio, ¿no? Sí, hay dos o tres colegios secundarios, sobre todo de la Merced, que ha colaborado muchísimo con nosotros en todo lo que es pintura y armado esto y una de las cosas más importantes que tratamos de hacer es que todos los proyectos tengan sustentabilidad y una de las formas es, con la intervención de este colegio, que nos ha prometido que a través de los años ellos van a seguir actuando en este espacio verde. Bueno, qué importante porque los chicos aprenden también una parte importantísima de la vida en comunidad comprometerse en un espacio público y donar tiempo para mantenerlo, ¿no? Así es, así es, han donado su tiempo, han colaborado y están muy contentos igual que nosotros que realmente esto se haya hecho, se haya realizado.